Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com ...policial se apersonó a las inmediaciones del barrio El Viejo Carril en este municipio de Navarrete. Miembros de la Policía Nacional acordonaron la barriada y un grupo de personas custodiadas por policías procedieron a quitar esas alambradas que ustedes ven ahí que fueron colocadas por personas que se dedican a la ocupación de tierra en este punto del país. Un tema que ya está preocupando a las autoridades provinciales porque eso no es exclusivo del municipio de Navarrete. También en Santiago hay mafias organizadas que se dedican a eso. En Santiago. Y hoy precisamente lo destaca el periódico El Caribe en primera plana que dice que mafias organizadas se están dedicando a invadir terrenos. No es la primera vez que vienen a hacer este tipo de operativos. Ya lo han hecho en varias ocasiones. Pero los invasores parece que no se dan por vencidos. Y no bien limpian todo eso cuando vuelven nuevamente y colocan esas alambradas allí y esas divisiones indicando que ese pedazo de tierra le pertenece. Es una práctica bastante cuestionada aquí por diversos sectores de la sociedad de Navarrete porque se entiende que no hay tal necesidad para eso. Hay mucha gente que alega, mira que estamos necesitados, que no tenemos donde vivir. Lo primero que el ciudadano tiene que aprender es que las cosas tienen su valor. Que las cosas no es así. Como hay un grupo aquí que tiene ese concepto de estar robando, porque eso es robar. Y los que se meten allí están robando. Eso supuestamente es de la familia Ochoa. Y parece que ellos no se van a dar por vencidos. Porque estuve conversando fuera de cámara con un representante. Y esos terrenos para ellos son simbólicos. Entonces, será una lucha desigual porque hay poder económico, poder político y ya ven ustedes ahí como con frecuencia movilizan todo ese equipo de agentes de la Policía Nacional. Es una panorámica del barrio El Viejo Carril que prácticamente hoy lució muy, muy seguro. En cada esquina apostaron varios agentes de la Policía Nacional que fueron reforzados con un equipo élite, los SWAT de la Policía, que yo en otras ocasiones he dicho que es el equipo que hace el trabajo sucio de la Policía. Porque momentos de protesta y manifestaciones le dan un tiro a cualquiera. Le joden un pie a cualquiera. Entonces a esa gente hay que tenerle miedo. Aquí hay varias experiencias de esta gente que han maltratado a ciudadanos en plena faena de protesta. Ojalá hay que esa práctica de estar invadiendo terrenos sea superada ya. Usted se mueve en cualquier barrio del municipio de Navarrete. Usted ve gente que tienen tres y cuatro solares trancados que lo consiguieron a vaca muerta. Que lo consiguieron por tres mil, cuatro mil pesos. Y ya a los seis meses lo venden por cincuenta, setenta, ochenta mil. Porque es todo un negocio. Eso es una mafia lo que hay ahí. Hay mucha gente que se aventura a caer en eso. Y las autoridades han permitido eso. Y muchos políticos también apoyan eso. Sí, porque es que hay toda una componenda para dedicarse a esa vagabundería. Hay toda una componenda. Apoyado por políticos locales y regionales. Apoyado muchas veces hasta por funcionarios del Instituto Agrario Dominicano y de otras dependencias estatales que tienen que ver con ese tipo de cosas. Entonces ojalá y que aquí se acabe esa mala práctica de estar funiendo con esa vaina. Vámonos a compromisos comerciales. Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com